Bueno y en las redes sociales se ha hecho famosa la palabra o el término Nepo Baby que significa niños jóvenes, baby es bebé y Nepo viene de nepotismo que todos sabemos que es el favorecimiento hacia los familiares o las personas cercanas Bueno, la idea es que hay muchísimos jóvenes artistas que han logrado triunfar solamente por la influencia de los padres en el mundo del cine o de la música Por supuesto que ellos lo niegan y esto ha generado como una polémica entre los fans y los Nepo Babies Vamos a ver el detalle Drew Barrymore, Angelina Jolie, Robert Downey Jr., Dakota Johnson, Kate Hudson entre otros famosos de Hollywood han sido catalogados como Nepo Babies Hijos de padres famosos, ricos y poderosos que gracias a sus conexiones lograron insertarlos exitosamente en la meca del cine En otras palabras, habrían logrado fama y fortuna gracias a las conexiones de sus progenitores Tengo el mejor consejo para las mujeres en los negocios Levántense y trabajen Parece que nadie quiere trabajar en estos días Una de las superestrellas de Hollywood a la que se considera Nepo Babies es Zoe Kazan Nieta de Elia Kazan, dos veces ganador del Oscar a Mejor Director Cuando llamó a mi agente, sin que haya hecho ningún trabajo todavía, le dijeron a un director de casting Tengo una actriz joven aquí, es la nieta de Kazan, pero creo que está más dispuesta a verme Zoe Kazan tiene 39 años Nació en Los Ángeles donde cursó sus estudios primarios en el Wynne War School Y luego se graduó en Arte y Filosofía Inglesa con una especialización en teatro en la Universidad de Yale En 2003 hizo su debut en el cine con la cinta Swirl Wallowers and Deepmen Tres años después participó en la obra teatral The Prank of Miss Jan Brody Y en 2012 escribió el guión de la película Ruby Sparks Que ella misma protagonizó junto a Paul Dano, el padre de sus dos hijos La cinta le valió a Zoe el premio revelación en el Detroit Festival Cinema Critics Desde entonces el éxito creció como la espuma Participó en series como Oli Skiderich y The Douche La cinta de terror The Monsters y películas como The Big Sick y La Bala de Buster Scrooge A pesar de su extraordinario talento, ha sido catalogada como una Nepo Baby Al ser la nieta de Elia Kazan Definitivamente creo que abrió la puerta un poco Pero no más que eso Hay oportunidad para que las personas que se sientan menospreciadas en sus propias vidas Me miren y digan Bueno, eso es nepotismo El caso de Drew Barrymore también es excepcional La actriz de 47 años es nieta de John Barrymore e hija de John Drew Barrymore Una de las dinastías de actores más grandes de Hollywood Sus conexiones podrían explicar por qué comenzó su carrera como actriz a los 11 meses En un comercial de televisión Y luego obtuvo el reconocimiento mundial con solo 5 años por ET, el extraterrestre de 1982 ¿Recuerdas cómo obtuviste el papel en ET? Bueno, primero me entrevistaron para Poltergeist Y me dijeron que en realidad no era la niña que buscaban para el guión Kathy Kennedy, la productora y todos los maestros dijeron que quizás sea la adecuada para ET Porque estaban haciendo ET y Poltergeist al mismo tiempo La carrera de Drew Barrymore es muy amplia Encontró la fama y el éxito en la saga de películas Los Ángeles de Charlie Y actualmente tiene su propio programa de entrevistas No entiendo por qué la prensa siente el derecho de preguntarte cualquier cosa Y por qué nos sentimos complacientes con las personas de tener que responder todas sus preguntas La popularidad de la frase Nepo Baby surgió tras una publicación de un artículo en diciembre pasado En el New York Magazine Un informe muy detallado de los famosos de Hollywood Cuyos padres ya habían realizado obras que trascendieron en la industria del cine y la televisión Y que gracias a ellos habrían tenido más oportunidades para lograr el éxito con respecto a personas Que no nacieron en una cuna de oro Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas Realmente no estoy de acuerdo con eso Obviamente porque les quita oportunidades a otros actores muy talentosos Que simplemente no tienen, ya sabe, la misma influencia y poder en la industria Otro famoso que fue catalogado como Nepo Baby fue Maya Haig Que interpretó el papel de Robin en la popular serie de Netflix Stranger Things Ella es hija de la actriz Uma Thurman y el actor Ethan Hawke Otro de los nombrados en el artículo es Robert Downey Jr., actor de las películas de Iron Man Cuyo padre fue el afamado director de cine estadounidense Robert John Downey Y que lo sumergió en el mundo del cine desde los 5 años Haciéndolo aparecer en películas dirigidas por él como Pound de 1970 No cabe duda de que los Nepo Babies son parte de una larga tradición en Hollywood de artistas exitosos Que animan a sus familiares para crear verdaderas dinastías de la actuación Como Kate Hobson, que es hija de Goldie Hawn y su primer marido Bill Hobson Incluso las conexiones en la meca del cine del padre de Angelina Jolie y el famoso actor Jock Boy Se utilizaron para el comienzo de su carrera como actriz cuando hizo su debut en la cinta Looking to Get Out de 1982 Desde entonces Angelina se ha convertido en una de las estrellas mejor Pagadas de Hollywood gracias a papeles como Maléfica y Señor y Señor Smiths Donde conoció a su ahora ex esposo Brad Pitt La estrella de 50 sombras de Grey, Dakota Johnson Es hija de 2 pesos pesados de Hollywood, Don Johnson y Melanie Griffey Además de ser neta de T.P. Adrian, estrella de Taviers, de Alfred Hitchcock E hija de Antonio Banderas Mi padrastro Antonio Banderas irrumpió en nuestras vidas Él era tan brillante y divertido y su inglés era abstracto Muchos de estos actores privilegiados no quieren admitir que tuvieron cierta facilidad Para poder alcanzar la cima en sus carreras actorales gracias al apoyo de sus familias Lo del neoputismo es ridículo Es como si nadie hubiera tenido un programa de televisión porque su madre era, ya saben, una figura del arte alternativo de los 80 y 90 La mayoría de los Nepo Babys no han respondido a los comentarios en redes sociales Al fin y al cabo, todos son tan famosos que se dan el lujo de evitar la polémica